Si tuviera que apostar a cuál es el teorema más popularmente conocido en geometría, diría que es el teorema de Pitágoras. Ese que nos dice que en todo triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Esto permite que en cualquier triángulo rectángulo seamos capaces de determinar cualquiera de sus lados conocidos los otros dos. De hecho, esto se puede hacer en cualquier triángulo conociendo sus ángulos, y el teorema de Pitágoras es solo un caso particular. Pero, ¿por qué esto funciona? La mejor manera de verlo es geométricamente, colocando los lados uno detrás de otro y formando un cuadrado de esta forma. Dentro de este cuadrado se pueden encerrar cuatro triángulos rectángulos de catetos A y B e hipotenusa C. A su vez, el lado C encierra también un cuadrado. El área total del cuadrado grande será la suma de las áreas de las figuras que tiene dentro de él. Así que, por una parte, tenemos que el área del cuadrado es su lado, A más B, todo ello al cuadrado. Que, recordando los productos notables, esto es A cuadrado más 2AB más B cuadrado. Pero, por otra parte, el área del cuadrado también es el área de las figuras que lo conforman. Cuatro veces el área del triángulo amarillo más el área del cuadrado pequeño, que se traduce en cuatro veces AB partido de 2 más C cuadrado. O sea, 2 por A por B más C cuadrado. Si igualamos las dos fórmulas para el área del cuadrado, el término 2AB se cancela. Y el resultado es que la suma de los cuadrados de los catetos del triángulo amarillo es el cuadrado de su hipotenusa C. Este famoso teorema tiene algunos parientes lejanos, como la identidad fundamental de la trigonometría, el teorema del seno y del coseno, o el teorema de la altura. Pero eso lo veremos en el próximo vídeo. ¡Gracias!